La nueva colección Streamware, disfrutala. Movistar y Mozilla lanzaron el primer smartphone con Firefox OS del Uruguay, brindando a los clientes una renovada experiencia de uso de aplicaciones y acceso a Internet. Esto es un hito, dado que permite a los consumidores adquirir por primera vez un teléfono inteligente, basado en estándares web abiertos.